Bueno, esto es básicamente el proyecto que habíamos anunciado en su momento, que era la remodelación de accesos, es decir, pasamos a una calzada, duplicamos las calzadas, hay que construir otro puente en el arroyo y básicamente separamos las calzadas, con dos trochas de ida y dos trochas de vuelta. Así que bueno, básicamente este es el proyecto que habíamos anunciado. El proyecto y el financiamiento ya está incluido en el proyecto de presupuesto 2021, así que bueno, nos genera una enorme expectativa, pero fundamentalmente trabajando un poco contrarreloj para tener el proyecto ejecutivo terminado. ¿Va a ser un doble carril el acceso por el puente? Claro, exactamente. ¿El puente existente para un carril y uno nuevo para el otro? Exactamente, es decir, dos manos de ida y dos de vuelta. Lo que es el sector hasta la acción, en algún momento se anunció o se manifestó la intención de hacer un nuevo bulevar de acceso a la ciudad, tanto ahí como en la zona de Villa Yeller. ¿Esto sigue en pie? Claro, es justamente lo que nosotros estamos armando con este proyecto. ¿Cómo resolvemos todos estos accesos? Tanto a acción, ahí hay una calle también que va a un barrio, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que estar resuelto y las características serían seguir con un bulevar, con iluminación, etcétera, etcétera. Y ese puente sobre calle Magallanes es un puente vial que se ha hecho con todo el presupuesto que le conlleva, que ha sido multimillonario, hoy por hoy no tiene ningún uso. En algún momento se ve la posibilidad que se acceda a Esquel alternativamente por allí y que haya también un tramo de ruta. Será parte del ordenamiento urbano, hoy nosotros estamos abocados a trabajar sobre la ruta 259 y supongo que a futuro la municipalidad verá cómo va resolviendo lo que nosotros llamamos los nudos, todos esos nudos a ver cómo los resuelven. ¿No se ha vuelto a hablar desde la gestión William de ese puente? Sí, supongo que va a volver porque obviamente cuando la ciudad crece, acuérdense que dentro de 10 años donde estamos hoy parados, esto va a estar totalmente edificado, se viene loteando con fraccionamientos más grandes, más chicos, pero se viene fraccionando todo este acceso, así que bueno, inevitablemente va a suceder. ¿Cuándo sería concluido el trabajo técnico de campo? Sí, 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 así que bueno, vamos a esperar en unas semanas más seguramente ya vamos a estar con proyecto en mano y haciendo algunos anuncios más.